Pues buenas tardes tengan todos ustedes una vez más les damos la bienvenida a esta llamada con confianza y en comunidad hablando de temas que nos afectan como siempre hablando del COVID-19 cómo protegernos a nosotros a nuestras familias y a nuestras comunidades estamos muy contentos que hayan venido aquí el día de hoy estamos haciendo estas reuniones todas las semanas porque ahorita que está el COVID tan en auge queremos darle la información que ustedes necesitan poder contestar sus preguntas y también les traemos otros temas de bastante interés hoy tenemos un equipo que nos viene a hablar de un tema muy importante para nuestras comunidades estamos muy contentos nos vamos a dar la bienvenida en unos minutos pero antes de eso quiero invitarlos aquí a que se anoten en el chat lo que los que nos están acompañando en la llamada que pongan su nombre su dirección de correo electrónico y también si están representando alguna organización de servicio a la comunidad latina nos lo hagan saber nos gusta crear comunidad estar conectados y poderles dar a ustedes esa información tan importante para que ustedes a su tiempo la lleven a sus comunidades mi nombre es Manuel Slay soy la moderadora del día de hoy nuevamente les doy la bienvenida y pues más que nada hay que también reconocer que tenemos aquí a nuestra compañera Gina Hernández nos está haciendo el favor de conectarnos a Facebook Live así que si ustedes quieren ver la llamada por Facebook Live o conectarse aquí a nuestra reunión también lo pueden hacer de esa manera en el Facebook Condado de King es donde ustedes pueden encontrar esta transmisión en vivo esta llamada está siendo grabada así también como la transmisión por Facebook así que si alguno de ustedes no se siente cómodo por favor háganoslo saber pero más que nada muchas gracias por haber venido aquí el día de hoy quiero ahora también ser agradecida y que seamos todos agradecidos reconociendo que estamos en las tierras ancestrales de los Coast Selish que estamos viviendo aquí que estamos trabajando aquí y ojalá que este trabajo que estamos haciendo también sea de beneficio damos las gracias que tenemos esta oportunidad de estar en este territorio y pues sin decir más quiero ahora darle la bienvenida a Mariel Torres Medipur ella es de salud pública Seattle y el condado de King y pues como siempre mucho gusto de tenerte aquí Mariel adelante por favor muchísimas gracias Manolita y pues yo quiero seguir con mi agradecimiento tanto para ti para nuestro equipo estrella de Gabi, de Gina, Giselle, Susana y Gloria y Casi y pues como siempre agradecida con todos ustedes que pues siempre están aquí con nosotros cada semana compartiendo información, compartiendo historias y como siempre compartiendo en comunidad y pues les quiero dar las gracias como siempre también quiero dar las gracias en que lo que estamos viendo en el número de los casos en nuestro condado han estado bajando continuamente de donde nos vimos hace un mes a donde estamos ahora pues estamos en una posición muy diferente en que pues ya tenemos un reducido de casos o de contagios aquí en el condado, pero como siempre es tan importante de mantener nuestra vigilancia mantener nuestras prácticas de higiene, usar nuestros cubrebocas, recibir nuestras vacunaciones y no las hemos recibido, como siempre sabemos que las vacunas contra el COVID son seguras y extremamente efectivas en poder proteger nuestra salud como siempre les queremos recordar de que no se protegen el 100% de que no vayan a adquirir el COVID lo que ayuda en prevenir la severidad de la enfermedad como eso siempre es muy importante en unas cuantas noticias al partir del 18 de febrero ya no se podrá el uso de mascarillas en eventos al aire libre de 500 personas o más aquí en nuestro condado ya no se va a exigir, pero como siempre sabemos es otra vez un recurso que tenemos nosotros para ayudar en mantener la seguridad y salud de nosotros y de los que nos están alrededor también no han autorizado las vacunas para menores de 5 años de edad en cuanto tengamos información sobre eso, como siempre aquí vamos a compartir y como siempre en nuestra página de internet o en nuestro centro telefónico y pueden llamar para hacer citas para su citas de vacunación también para información o si tienen preguntas estamos ahí al tanto para ayudarnos en su idioma a la siguiente día, por favor Ahora para las pruebas caseras es un recurso que tenemos y pues es un recurso muy bienvenido de poder hacer uno su prueba en su casa pero pues hay preguntas ¿qué pasa si un resultado es negativo pero no tiene síntomas? o quizás hay la duda quizás que si la prueba no ha funcionado como debería ser pues hay siempre dos posibilidades la primera es que quizás tenga otra enfermedad que no sea el COVID pero es que presente síntomas similares como un espeado o el flu o la IVA pero también puede ser que no tiene suficiente virus en su cuerpo para que la prueba pueda analizarlo y pues o que sea detectable y por eso es tan importante que al 24 o 72 horas después de hacerse la primera prueba que se haga una segunda para confirmar también puede ir uno a un centro donde hacen las pruebas y intervenirse en la prueba de PCR que son más sensibles si tiene un resultado negativo en su primera prueba casera pero la segunda se le da con un resultado positivo por favor hágale caso a la segunda al segundo resultado y pues póngase en aislamiento a la siguiente diapositiva por favor y pues con esto sabemos que ha habido preguntas en nuestras últimas semanas de la cual hemos tenido pláticas y hemos compartido información ahora pues con nuestros colegas nuestros colegas de comunicación han podido traducir nuestra página que da la guía o informaciones sobre la cuarentena y aislamiento y pues ahí está toda la información en español donde contesta preguntas como si estuvo uno en contacto cercano con alguien con COVID que puede hacer o que debería hacer o si dio positivo mientras que estaba uno en cuarentena que hay que hacer y ahí tenemos información para ustedes contestamos muchas preguntas y ahí como pueden ver en la vía positiva está la vía positiva y sé que aquí mi colega Giselle lo ha puesto en la cajita de chat y ahí pues por favor hay mucha información todo lo recibo en español a la siguiente por favor y pues con esto es la información para hoy ya 15 de febrero por favor si tienen preguntas o comentarios aquí estamos para poder ayudar muchísimas gracias Mariel por el momento no estoy viendo ninguna pregunta aquí en el chat tampoco me han llegado preguntas privadas pero yo quiero empezar con esto estamos nosotros aquí en esta reunión ya tiene casi dos años y siempre se nos hace hincapié de que tenemos que protegernos, cubrirnos el uso de cobrebocas, las vacunas la semana pasada el superintendente de educación del estado de Washington nos dijo que hay probabilidad de que ya no pidan que se usen las cubrebocas en las escuelas ¿cuál es la posición del departamento de salud? Gracias Mariel y pues es una muy buena pregunta siempre hay decisiones que se hacen por medio de la información que tienen estas agencias, los datos lo que sí sabemos por seguro es que los cubrebocas sí ayudan la vacunación ayuda y pues lo que podemos hacer nosotros aunque si no está la política en lugar digamos con este ejemplo que se remueve en la política de usar el cubrebocas en las escuelas uno todavía puede mandar uno a sus hijos con su cubrebocas y pues pedirlos que lo usen porque sabemos otra vez es una práctica que pues nos ayuda yo sé como tanto como madre y yo como profesionales en la salud pública pues son digamos ese formazo que yo tengo a la mano y pues yo con la alianza que recibo tanto si sea en este instante por las escuelas o que damos nosotros como departamento de salud pues es algo de la cual también podemos usar nosotros aunque si las políticas se remueven gracias es importante saber que nosotros podemos tener ese esa habilidad había una pregunta de María Pacheco ¿hay alguna fecha potencial para las vacunas a niños menores de 5 años? desafortunadamente no tenemos una fecha la compañía Pfizer el laboratorio Pfizer removió su pedido a la FDA y por lo que voy a hacer más trabajo pero en cuanto nosotros escuchamos que sea de lo cual se va a hacer de plática en las cámaras digamos de informativas que hacen estas decisiones para poder digamos aprobarlas entonces nosotros vamos a compartir la información conmigo gracias y regresando un poco al tema de las escuelas yo he escuchado no nada más de familias como tú nos estás diciendo tenemos como padres de familia todavía la habilidad de seguir enviando nuestros hijos a la escuela con los cubrebocas aunque ya no haya una directriz pero los maestros con los que he hablado ellos se sienten muy nerviosos porque sienten que entonces eso ya no se volvería un lugar seguro para ellos para trabajar hay algo que se pueda hacer y abogar con el estado con el departamento de salud para que se siga pidiendo los los cubrebocas hasta que sea realmente seguro hasta que ustedes determinen que es seguro bueno como siempre este pues el público puede mandar correspondencia o poder hablar con sea el director de nuestro departamento de salud pública aquí del condado que sea el director de salud pública estatal siempre uno como público tiene la habilidad de ser de dejar que su voz esté escuchada y pues con eso pues tenemos nosotros nuestra voz claro eso es importante y también sabemos que en todo el país están ya hay unas ciertas tendencias allá relajarse más y quitar las restricciones de COVID estamos aquí también en ese en ese camino estamos también como estado o como condado hacia ese camino bueno gracias por la pregunta Manonita pues como siempre estamos viendo los datos estamos viendo no nomás casos hospitalizaciones igual como este casos de muertes y pues con toda esa información se toma en cuenta de la cual las decisiones se hacen ahora lo que sí sabemos históricamente en los últimos dos o tres años es que cuando nosotros llegamos digamos a la temporada más calorosa por allá digamos a la primavera en el verano si vemos que se disminuyen los casos y pues digamos como se dice se calma la situación pero como siempre estamos vigilante en viendo esa información gracias y también aquí hay una pregunta de parte de Silvia hay una necesidad de una cuarta vacuna por ahí estaba yo escuchando que los boosters duran un par de meses nada más entonces ya nos toca otra vez un booster o una cuarta vacuna como nos pregunta Silvia muy buena pregunta Silvia y gracias por ella lo que hemos hablado en estas últimas dos semanas con la doctora Helen y con el doctor Turian es que quizás lo que pues vamos a ver es una situación como vemos con la vacuna contra la gripa que es algo de la cual tenemos que recibir cada año para poder ofrecernos la protección ahora lo que sí sabemos ahorita la recomendación que ha salido es que para personas con sistemas inmunológicos digamos que tienen enfermedades o quizás están en quimioterapia de la cual tienen un sistema inmunológico bajo o que no les protege igual se les está recomendando la cuarta dosis muy bien y esa cuarta dosis es ahorita en cualquier momento y es el mismo tipo de dosis como un booster es como lo que vi yo es como un booster muy bien bueno muchas gracias alguna otra pregunta le pido a la audiencia que con confianza nos lo haga saber aquí tenemos a Mariel del departamento de salud pública con toda esta información tan importante Mariel yo también quería preguntarte ahorita que estamos pues ya viendo que están bajando los números de Omicron hay alguna otra variante que se esté en el horizonte como es el ciclo estamos un poco confundidos estaba Delta y luego de pronto nos vino Omicron es así periódicamente vamos a estar viendo nuevas variantes lo que sabemos con muchos tipos de virus como por ejemplo la gruta pues siempre está cuando está cambiando y pues los variantes que vemos en una temporada van a ser diferentes a la temporada que vienen para con el COVID en nuestros años hemos visto lo mismo en que se interactúan con los virus que pues hace un par de semanas que se empezó a escuchar sobre como un subtipo de la variante Omicron de la cual había preguntas y se estaba viendo lo que otra vez lo más que debemos recordar es que pues los virus sí cambian y lo que sí sabemos es que las vacunas están funcionando para darnos protección protegernos los cubrebocas también nos ayudan también en protegernos y proteger a los demás y pues como siempre tratar de practicar esas esas prácticas de higiene es muy importante gracias gracias y maría nos puede recordar cuáles son los cubrebocas que se recomiendan ahorita ya estoy viendo mucha gente que ya no se pone el cubrebocas se pone las estas caretas luego hay unos cubrebocas que he visto que son como transparentes que no entiendo la función por favor recuérdanos que es lo que ustedes están recomendando bueno primeramente queremos recordarle al público de que el usar un cubrebocas es mejor que usar nada pero con eso pues hay diferentes niveles de la cual tenemos que tener en mente la N95 a la KN95 pues esas son las mascarillas que pues sabemos que hemos estado recomendando especialmente cuando vimos el aumento de casos del Omicron pero hasta las mascarillas o cubrebocas quirúrgicas que se ven que a veces son color azulito o un color hasta negro diferentes colores que eso si se pone que sea de un este si se usa unas dos o si usa una de las mascarillas quirúrgicas con una de tela también eso ayuda eso digamos en los niveles o como se dice en inglés layers que pues es de la cual tenemos en mente ahora los cubrebocas que muchas veces vemos que está claro que se pueden ver los labios para personas quizás que son solo nudas es muy importante poder ver los labios para poder comunicarse y es de la cual tenemos muchas veces este tipo de virus muy bien aquí Gina nos compartió un comentario de facebook de mercedes garcía le preguntaron si será necesaria otra vacuna como tú nos dices está pensando que probablemente un nuevo booster bueno muchas gracias mariel si surge alguna otra pregunta si nos haces favor de contestar por el momento yo creo que vamos a seguir con nuestra reunión aquí tenemos una un comentario una señora dijo que tiene dos dosis de moderna y el booster pero quiere saber si hay fecha para que vaya a vacunarse otra vez su refuerzo se lo aplicaron en noviembre muchísimas gracias por la pregunta y pues de lo que sabemos la recomendación ahorita es para personas con su sistema inmunológico frágil con esas personas se nos recomienda de que vayan a decidir una cuarta dosis ahorita la recomendación es solamente para esa recomendación bueno bueno pues muchas gracias mariel vamos a seguir adelante pero aquí vas a estar para responder preguntas si es que llegaron a surgir muchas gracias gracias y bueno tenemos aquí esta información también importante por favor adelante gracias manolita vamos a compartir algunas noticias rapidito antes de presentar a nuestros invitados especiales entonces queríamos avisarles que el programa de prevención de desalojos y asistencia de alquiler del condado de king también conocido como en aparentemente ya están acabándose los fondos entonces ya están avisando que solamente van a aceptar solicitudes hasta el 28 de febrero así que por favor avísenle a la gente a la comunidad que si estaban que si estaban pensando en solicitar esta ayuda que por favor lo hagan antes del 28 de febrero entonces también queríamos compartir bueno que se han distribuido 244 millones de dólares en ayuda a más de 39 mil 444 hogares solamente en el condado de king así que se ha podido ayudar a mucha gente y eso es algo muy bueno entonces lo que va a pasar es que si se llega a recibir más fondos en el condado se puede volver a abrir pero la posibilidad de eso es muy pequeña entonces por favor ayúdenos a pasar la voz que la gente que necesita ayuda que por favor apliquen antes del 28 de febrero entonces y lo último es que van a procesar las solicitudes pendientes hasta finales de marzo así que muy pronto la gente recibirá noticias si van a recibir esa ayuda gracias siguiente diapositiva por favor y Giselle se está cortando un poco la voz como que se va y viene baja el volumen no sé si tenga que ver con tu micrófono perdón déjame acercarme un poquito no sé si es mejor ok muchas gracias entonces le queríamos compartirles sobre uno de los sitios de vacunación en el Sullivan Center del 2 al 19 de febrero 10 de la mañana 2 de la tarde a las personas que están recibiendo su primera dosis pueden recibir una tarjeta de regalo de valor de 50 dólares así que aprovechen ahí se están vacunando para la primera la segunda dosis y hasta el refuerzo y también para niños así que ahí en este lugar por favor avísenle a la gente que son bienvenidos el 12 y el 19 de febrero de 10 a 12 y no importa una vez más como hemos dicho muchas veces no importa si tienen seguro médico no importa su estatus migratorio hay intérpretes también entonces por favor ayúdenos a pasar la voz sobre este sitio de vacunación gracias luego tenemos aquí una nueva noticia de parte de Hopling que en reuniones anteriores habíamos compartido que estaban ofreciendo transporte a los sitios de vacunación de COVID entonces ahora ya vieron las noticias que a partir del 22 de marzo se va a cerrar este programa y lo van a cambiar a la línea de recursos de transportación entonces es importante saber esto y lo están haciendo simplemente porque la demanda ha bajado entonces aparte de esto bueno no hay tantos fondos también entonces es necesario hacer unos cambios así que también nos compartieron que pudieron hacer hasta 150 viajes para transportar a personas que necesitaban la manera de llegar a un sitio de vacunación así que fue un servicio que ayudó a muchas personas y estamos muy agradecidos con Hopling que pudieron ofrecer este servicio ok muchas gracias y esta es información para las personas que están preocupadas sobre la carga pública entonces hay un enlace aquí que vamos a poner en el chat de Washington Law Help que el mensaje es muy importante para las personas que en algún futuro piensan sacar su residencia permanente o su ciudadanía entonces no necesitan preocuparse sobre lo que le llaman la carga pública si pueden recibir digamos sus vacunas contra el COVID cualquier prueba el seguro médico que se llama Apple Health que antes se llamaba cupón médico cualquier programa de caridad en los hospitales si necesitan asistencia de renta hay varios programas que del estado de Washington como estampillas de comida WIC y también fondos de emergencia que las personas que son elegibles pueden recibir pero algunas personas están preocupadas por la carga pública entonces queremos avisarles que por favor visiten esta página para que puedan orientarse un poco más y cualquier duda está la organización Northwest Justice Project para poder contestarles sus preguntas ok gracias